En defensa de la Carrera Séptima y de Bogotá, un asunto de inmensa importancia para los habitantes de esta ciudad. Dice así, a continuación, con ligeros cambios, la carta que con el concejal Manuel Sarmiento le enviamos a Claudia López, alcaldesa de Bogotá, invitándola a modificar de fondo la propuesta para el transmilenio por la Carrera Séptima y a suspender la licitación de las obras que debe abrirse en los próximos días. Es muy equivocado, le decimos a la alcaldesa, es muy equivocado que las zonas peatonales complementarias del transmilenio por la Carrera Séptima le impidan el flujo directo e ininterrumpido por esa vía al 86% de los automotores de la ciudad, en el sentido norte-sur entre las calles 94 y 32, es decir, a taxis, carros particulares, ambulancias, camiones de carga ligera, buses de colegio y motos, o sea, el llamado tránsito mixto, que son todos este conjunto de vehículos. Porque les hacen un gran mal a quienes usan la Séptima y a los que se mueven por otras vías de la ciudad, la Circunvalar y las Carreras 11 y 13, por donde tendrían que transitar los vehículos expulsados de ese corredor vial, desde la Séptima. Y muy dañino sería también para San Diego, para esa área de la ciudad, y el centro de Bogotá, al empeorarles su comunicación con el norte. Este es el tipo de obras que antes que valorizar los predios y los sectores, los desvalorizan, en razón de que les hacen todavía más difícil llegar y salir de ellos. Eliminar este importantísimo flujo vehicular, con su altísimo costo también en tiempos perdidos e incomodidades, no puede justificarse con que habrá más áreas limpias. Porque está bien mejorar la movilidad peatonal, pero si no se destruye el mejor sistema de tránsito vehicular posible en el sector. El problema de fondo, señor alcaldesa, es que en el área relativamente escasa de la Carrera Séptima, quieren imponer el Transmilenio y un espacio peatonal exagerado, proyectos que sólo caben si se sacrifica el adecuado flujo vehicular de la zona y la ciudad. Es prueba reina de lo equivocado de la propuesta el hecho de que reducirá en un gran porcentaje el número de personas que hoy se transportan por esa pico. Lo anterior además, cuando los bogotanos coinciden en que, después del desempleo, la pobreza, el hambre y la corrupción, el problema que más los molesta es transportarse de un sitio a otro de Bogotá. Ante estos hechos y la molestia que crece entre la ciudadanía, amablemente le solicitamos aplazar la apertura de la licitación de este proyecto, convocada para los próximos días, de forma que, cualquiera sea la decisión que al final se tome, tenga el respaldo de un análisis democrático que asegure el acierto técnico de unas decisiones que además nos costarán a los bogotanos la enorme suma de 2,5 billones de pesos y más. Sería una catástrofe que, luego de inauguradas las obras, toda Bogotá se pusiera de acuerdo en que fue un error garrafal, que habría que echar hacia atrás, destruir la carrera séptima como el irreemplazable flujo vehicular que hoy es. Hasta aquí la carta a la alcaldesa. Las anteriores opiniones se apoyan en general en las de los arquitectos urbanistas de alto nivel, Mario Noriega y Jaime Ortiz, quienes además opinan con actitud de servidores públicos y con más detalles demuestran el gran daño a la movilidad vehicular de la zona y la ciudad y el enorme desenfoque conceptual que está en la base de este proyecto. Como ellos, también actuó genuinamente preocupado por la suerte de la ciudad y de los bogotanos, convicción reforzada porque soy un arquitecto que durante 26 años fue profesor de diseño de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Quiero contar que el debate del presupuesto no se dio en el Consejo de Diputados. Lamentable, preocupante, porque creo que este presupuesto se podría haber mejorado. Yo fui ponente del presupuesto y hicimos un trabajo muy vicioso, estudiamos, hablamos con la ciudadanía, pero tristemente los cálculos políticos de la alcaldesa otra vez pudieron ver. Y le voy a contar que el presidente de la Comisión de Agenda no agendó los debates con esa anterioridad que se tenía que agendar y pues no se alcanzó a discutir el presupuesto. Y después de todo esto y de todas esas presiones, logramos por lo menos presentar las ponencias. Y justo después de presentar las ponencias, llega una recusación. Y obviamente los tiempos no dan, por este presupuesto de Bogotá, digámoslo, se hunde en el Consejo de Bogotá y se va a aprobar por decreto por parte de la señora alcaldesa. Mucho por decir de este presupuesto. Creo que este presupuesto obedece más a cálculos políticos que a las necesidades de la ciudad. Yo aquí lo comenté, la vez pasada que tuve la oportunidad, ¿cómo es posible que le quiten el 26,6% a la seguridad? ¿Será que la alcaldesa no ha salido a la calle? ¿Será que la alcaldesa no escucha a esa ciudadanía que está cansada de que la roben, del fleteo, del raponazo? Ahora los delitos de violencia sexual también han aumentado terriblemente. Lo que pasa en Transmilenio, que no solamente ahora es un sistema de transporte, sino también un sistema para los delincuentes, roben con facilidad y accedan terriblemente a los victimos. Entonces, la verdad, uno siente desilusión como Consejo de Bogotá. Pero también es una oportunidad para contarle a los ciudadanos que otra vez la alcaldesa dice mentiras, que otra vez la alcaldesa gana en un juego político y deja de lado los intereses de los ciudadanos. Entonces, cuando presenté mi ponencia, yo logré investigar qué se iba a gastar cada entidad y encontramos más de 16 mil millones de pesos en gastos innecesarios. ¿Qué quiere decir esto? Que duplican los gastos de cafetería, que se duplican los gastos de catering, de vasos plásticos, de botellas de agua, incluso sábanas, incluso almohadas para la Secretaría de Movilidad, por ejemplo, en minas de ceros. Entonces, yo proponía que esos 16 mil millones de pesos, pues no los ahorráramos, que dejáramos tal cual los gastos de funcionamiento del 2022 de este año y le diéramos esa plata a la seguridad para que compráramos caimóviles, cámaras de seguridad, para que la infraestructura de seguridad se fortaleciera. Pero tristemente esto no va a pasar en Bogotá. Ahora, Transmilenio es el que lleva el mayor porcentaje en presupuesto. Son casi 8 billones de pesos. Pero de esos 8 billones de pesos, 3 billones de pesos van a ir a los operadores, a pagar las juntas de los operadores. Pero aquí no hay un plan. ¿Qué hacemos con los colados? ¿Qué hacemos con los que desangran el sistema? Porque le están robando a Bogotá. Y Claudia López, como de costumbre, simplemente nos dice, hay que pagar. Bueno, pagamos, pero ¿qué? ¿Dónde está la seguridad para los ciudadanos? ¿Dónde está la cultura ciudadana? Es que en el sistema entra el colchón, entra la lavadora, se acuestan a dormir en los buses. Entonces, no hay una cultura ciudadana. Entonces, pagamos, pero la plata de los ciudadanos no se ve mejorando el sistema. La plata de los ciudadanos no se ve en pro de la ciudadanía en absolutamente nada. Triste con lo que pasa, triste lo que pasa en Bogotá. Y bueno, pues una muestra más del desgobierno de Claudia López. Y también, pues vamos a pagar un montón de plata en interés por el endeudamiento que nos dejó la ciudad alcaldesa. Hubo endeudamiento para un montón de programas de movilidad, pero que hoy no se ve. Además, mire lo que está pasando con la séptima, mire, mire lo que han revelado. Los ciudadanos, los ciudadanos, los renders, cuando hicieron una socialización, nadie está de acuerdo con el corredor verde de la séptima. Y eso también va a ser improvisación tras improvisación. Hay que parar eso. Hoy tenemos un debate en el Consejo de Bogotá y yo creo que el mensaje debe ser claro. No a un corredor por la séptima así, no a la improvisación, no a malgastar recursos de los ciudadanos. Miren, de la 100 a la 34 esto va a ser un peligro total. ¿Por qué? Porque va a tener solo un carril, un solo sentido que es de sur a norte. Y los que vienen de norte a sur tendrán que buscar la Circunvalar a la altura más o menos de la calle 92 con un puente elevado que se tienda a construir. ¿Será que la Circunvalar tiene la capacidad vial para recibir todos estos vehículos? La Circunvalar ni siquiera tiene venez, doctor Londoño. La Circunvalar no se le ha hecho ningún tratamiento en temas de movilidad y menos en temas de infraestructura. Esto es una locura. Y son los ciudadanos los que han denunciado, son los ciudadanos los que han ido a estas audiencias con el IDU y miren lo que se está mostrando. No puede pasar este corredor verde. Es una locura. Además, la señora Vicalesano ha entendido qué significa la séptima. O sea, la séptima no es la Caracas, la séptima no es la Autopista Norte, no. Acá tiene un valor histórico, cultural, económico gigantesco la séptima. ¿Qué va a pasar con todos esos locales y todos esos negocios que dependen también del aforo de la séptima? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde está la seguridad para el empresario que paga impuestos y que genere empleo? ¿Qué va a pasar con la ciudadanía que sabe que puede acceder con facilidad a su casa, a su negocio? Esto es una locura. Esto es una locura. Y hay que pararlo. O sea, por fortuna nunca he derrotado esos proyectos de la alcaldesa porque siempre lo he dicho. La improvisación le va a costar a los bogotanos y hoy lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Es que son 2,5 millones de pesos, doctor Londoño. Son vestidos kilómetros y ahora quiere poner plazoletas, quiere que esto sea muy verde. Buenísimo eso. Es que no hay espacio. La séptima no tiene espacio. Ya lo vimos con el carril de las bicicletas, los bicicarriles. Le quitó movilidad a la séptima. Los ciudadanos están desesperados. Esto es una guerra frontal contra el que tiene un carro. Y eso creo que no puede pasar en Bogotá. Bogotá tiene otras prioridades que atender. Hagamos la primera línea del metro. Saquemos la calle 13. Mejoremos la Autopista Norte. Primero hay que darle opciones a los ciudadanos cuando ya tengamos todas las obras de infraestructura listas, cuando ya tengamos opciones para que la gente se movilice. Porque es que duran 4 horas en un carro, 2 horas para ir al trabajo y 2 horas para llegar a su casa. Eso no es justo. Cuando ya tengan todo ese panorama listo y organizado listo. Pensemos en mirar cómo se hacen otras cosas. Pero me parece muy mal lo que hace la alcaldesa de Bogotá. Hoy la bancada del Centro Democrático va a ser enfática. No al Corredor Verde por la séptima como está planeado por Claudia López. No al Corredor Verde.